Bueno chavales, aquí estamos, vamos a cambiarme las rachas de puntos, ¿por qué? Porque lo veo esto muy alto, me voy a poner el VV y el contra VV, ¿vale? Esto es básicamente para dar por culo Y ahora me voy a poner, me voy a quitar esto, me voy a quitar la pen, me voy a poner un tirador principal y le voy a poner la mira de doble banda Vamos a jugar con mira térmica chicos, con mira térmica, vamos a intentar conseguir las bajas que nos quedan, por supuesto Si no lo hacemos en este vídeo, jugaré un duelo por equipo para conseguirlas, ¿vale? Así que bueno, 217, nos quedan más o menos unas 30, unas 33 bajas Si no me equivoco, los cálculos, si los cálculos no me fallan, 33 bajas para conseguir el último conflaje de un tiro basta Así que allá vamos chavales, 3, 2, 1, let's go, mira térmica, me gusta mucho la mira térmica, antes yo era una persona que usaba mucho la mira térmica Y bueno, ya la dejé de utilizar porque bueno, me parecía que era un plan de paquete, la verdad, básicamente era para la gente que probase Me ha aturdido bastante fuerte el hombre, oh, vale, no me lo esperaba, no me esperaba el hombre ahí, la verdad, sinceramente He disparado por disparar, la verdad, si no os voy a engañar, te puedes quitar tú, si te quito, gracias Un detalle, un detalle, por cierto, tengo el arma con 3 accesorios, ¿vale? que no suelo usar yo siempre 3 accesorios en el arma ¿Por qué? porque bueno, pues te quita lo que viene siendo un poco de glamour en el arma, la verdad Hostia tío, que de gente había ahí chaval, que de maldita gente había ahí tío, que de gente había ahí por ahí Vale, muerta, lo que pasa es que lo que yo veo, es verdad, que yo veo una cosa muy buena con el sniper de mira térmica Es que la precisión con la mira térmica tengo bastante buena, sinceramente No es por nada, pero tengo mejor precisión con la mira térmica porque parece que como se me da mejor Y como que tiene parece que se me da daño o algo tío, no sé, es una paranoia, madre mía, es quatsi que se acaba de sacar el compa Joder, ni tan mal, eh, ni tan mal esa, esa quatsi tío Impacto, que grande, ah, no tengo cuchillo, me gusta Mato a este, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? Mato al otro Mato a ese Vale, me he puesto, me he quitado pistolas para no matar tanta gente con pistolas, ¿vale? Porque muchas veces cuando no hacéis marque, me da tanto gracia que tengo que matar la pistola, tío Porque es ley, es ley, tío, eso es ley Ese se va a asomar otro que por aquí, aquí sí ¿No? Me extraña un montón que no se asome Un día tengo que hacer un tirito así, tío Quedaría muy tonto también Opa Pues le mato a ti Ah, qué lástima, tío Tío, mira tú que no me va a dar relámpago, pero sí, efectivamente me va a dar Se va a asomar En 3, 2, 1 No No Pero, tío, cuántas putas balas tiene ese hombre, tío Me cago en la madre que parió el pavo ese, tío Helicóptero furtido Pues, pues, muy bien Muy bien Saquen los furtidos Toma tirito para ti Que yo sé que... Buah, chaval Esperándome allí, tío Qué buena Sí, señor, la he hecho bien, la he hecho bien Oye, que nadie se va a cruzar por ahí, o qué, tío Está aquí en el medio, tío, del mapa, tú Impacto Qué grande Que no muere, ¿sabes? Que el pavo no quiere morir, tío Que el pavo no quiere morir Madre mía, tío Qué cerdo, chaval Mira el pavo Es que el tío no se movía, eh Blanco abatido Oh, tío, que no muere Qué asco de cuchillo, tío De verdad, eh Vale, están tirando el... Nada, nada No me da tiempo a pegar el quiscope, tío O soy demasiado lento Vale, ese lleva fantasma Ah, unidad canina Qué guay Sí, señor, joder Sí, señor Y me mata Me mata el perro ya, eh Los perros vienen ya a tope Qué grande ¡Ah! ¡Ah! Madre mía Bueno Pues nada Dale, esa zona por ahí Impacto Asistencia Por ahí Vale ¡Oh! Mierda, tío Me viene otro perro Qué cabrón, tío Uno por ahí Un impacto Que creo que le he hecho impacto a uno, creo Tío, me cago en la puta del perro, macho Qué pesado Cojones Otra vez Madre mía Ese no será el mejor jugador del mundo, ¿no? Tampoco estará campeando demasiado, ¿no? Digo yo Espero que no Pues si está campeando Ojito ¿Quién coño dispara a... Madre ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Pero qué haces ahí, compañero? ¿Pero qué... ¿Qué haces ahí? Y me pillan por... What the fuck? ¿Y ese respawn? ¿Y ese respawn tan loco, tío? ¿Quién coño me dispara? Me disparan, no tengo ni puta idea de dónde me están disparando, tío Es acojonante, ¿eh? De verdad te lo digo La mira térmica me da mala suerte, tío La mira térmica, perdón, me da mala suerte ¿Dónde están los enemigos, tío? Que hay uno ¡Venga ya! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya, tío! Ese puto dismarker, tío ¡Mame, chaval! A menos de un metro Que poco más le meto el cañón en la boca, ¿sabes? Casi se lo meto El cañón Y no Tío, este pavo... What the fuck? Desde la cadera los dos Ostras Ostras, tío No me lo esperaba, ¿eh? Que me hubiese matado así Espero... Ese no lleva hackear ni nada, ¿no? 46-6, tío Yo espero que no ¡Cambio de ajuste! Ay, Dios mío Pues nada, esta no será la peor partida de mi vida, ¿no? Yo creo que esta es la peor partida que he sacado yo en la vida, tío Pero vamos, con diferencia, ¿eh? Con la sniper En un run to goal, con diferencia, vamos Menos mal, tío, que me ha tratado a uno, ¿sabes? ¿Está aquí o qué? No, está muerto Es que... La cuestión es que no veo a nadie, ¿sabes? ¿Tú te crees normal, tío? Que le haga impacto otra vez Y a ese lo mato Y a ese también Yo no entiendo este juego Yo, sinceramente, no entiendo para nada este juego Y ahora me es harto de matar, ¿sabes? Es en plan decir Bueno, vale, ya que me he matado unos pocos Es que no entiendo, tío No entiendo De verdad, os lo prometo que me encantaría entenderlo Pero no No me llega Mi mente no me llega Para eso Decir, tío, te he hartado He hartado de pegas y marca y tal Y no mato Y ahora Llego Y me cargo a tres del tiro Que sin sentido Que mal Que he fallado eso, tío ¿Dónde está, tío? El pavo esto Está muerto Un momentito Te ha faltado Ay, te llega a matar, tío Te llega a matar, chaval A ese hombre Es lo que me ha faltado, eh Es lo que me ha faltado Matar a ese hombre, tío Tío Me cago en la madre Que parió el pavo de la escopeta, tío Qué asco de escopetilla, macho Ahí hay un pavo, tío Ahí hay dos, tío Es que son asquerosísimos, tío Y fallo Y a ese lo van a matar Seguro ¿No? Vale, la mata Vale, ok Me parece correcto, ¿sabes? Me voy a subir arriba, tío A ver si tengo mejor predicción Desde aquí arriba Cuídate de en medio, tío Pues nada Me mata de... No sé ni de dónde, tío Me mata, a ver Por Dios Estos los perros aquí, tío Los perros estos no se van, ¿o qué? Madre mía, qué partidita En 17-29, chaval Guau, chaval La mira térmica esta Qué buena Mira, esta térmica Me está dando Potencia, ¿sabes? Madre mía Por lo menos me cargo a ese, tío No vean la que me están dando, tío 19-30 Va a intentar Llegar a 25 bajas Si es posible Pero entre Como están jugando esta peña Vale, lástima, tío Ay, me cago la madre ¿Qué? Ah Vale, ha fallado tantas balas El hombre, pobrecillo Impacto, tío Impacto Pero mátalo Pero mátalo, tío Uno por ahí Otro por ahí Este que me acaba de pasar Por aquí al lado Impacto otra vez Es acojonante, tío Es flipante Vale Por si acaso, tío Se cruza uno Así por el que dirán Y tal Ah, por las palas, tío Es flipante, tío Es Yo no estoy entendiendo En nada de esta partida Os lo digo de verdad Pero para nada Lo mato Lo mato No Había dos, tío Llega a tirar el squiscope bien Y vamos Lo reviento ¿Qué haces tirándole ese cuadro desde ahí? Sin sentido Sin sentido Mato a ese No entiendo nada Y perdemos 27-32 He intentado recuperarme un poco He quedado cuarto por puntuación La verdad He quedado cuarto por puntuación Este tío No sé cómo coño mata También desde la cadera Menudo crack Mira el pavo Pero mira el pavo Pero mira cómo mata el pavo Mira, mira Y lo apunta otra vez con la desde la cadera Sin sentido, chicos Vamos a ver las estatísticas De este hombre Porque es que me resulta demasiado extraño Sinceramente Es que me resulta demasiado extraño Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo De verdad Vale, a ver Vamos a ver a este hombre, tío Es que lo veo muy raro, tío Lo veo demasiado raro No sé Tampoco lo veo Bueno, tampoco No sé Es raro, tío Las armas Esta es su mejor arma No sé, tío No sé No sé Ese hombre mata muy raro La verdad Muy raro Chicos ¿Cuánto llevamos? No sé si este A ver cuánto No hemos quedado con esto A 34, chaval A 34 Vale, no pasa nada Vale, lo vamos a dejar aquí Voy a crear dos clases Con el balista Una sin accesorios Y otra con accesorios Vale, para ir matando Con todas ventajas Creo que era ahora sí Así que chicos Espero que os haya gustado Que os deis en el vídeo Comentarme cada abrazo Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chavales Compartir, por cierto Compartir el directo El canal Todo Adiós